Nuestro invitado no necesita presentación, lo conocemos todos los que vivimos por acá, por la zona. Y lo conocen mucho más allá de las fronteras también. Nació en Montevideo, escribió libros que se venden en todo el mundo. No quiere que lo cuente porque está cansado de escuchar su currículum. Eduardo Galeano, muchas gracias por estar acá. Mi ridículo invito. ¿Tu ridículo invitae? Yo nací en el año 40, cuando el mundo no esperaba nada bueno. Digamos que ese sería el resumen. ¿Ese es el resumen del currículum? Sí. Hay tanto para decir y para preguntarle a este exquisito escritor. Quisiera arrancar por el final, y creo que él va a estar cómodo también. El final viene a ser lo que acaba de publicar, o lo que publicó el año pasado, que es el libro Espejos. Espejos, una historia casi universal. Es un libro precioso, con pequeñas historias mezcladas con ficción, donde se mezcla la historia con la actualidad, lo real con la poesía, ¿no? Y donde hay muchos lugares donde detenerse y reflexionar. Yo me quedé con el final, para empezar justamente por los finales. Y en el final hay un parrafito que se llama Objetos Perdidos, y si él me permite voy a leer un párrafo. Adelante. El siglo XX, dice Galeano, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre, y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que a la Luna iba a parar todo lo que en la Tierra se perdía. Sin embargo, los astronautas no han encontrado sueños peligrosos, ni promesas nadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? ¿Dónde están los sueños, las promesas y las esperanzas? ¿Será que en la Tierra se escondieron y no se están esperando? ¿Será que están esperándonos? Yo creo que sí. Hay que reconocer que el mundo no es un lugar nada fácil. Hace muy poquito... El mundo está complicadísimo. Uy, ahora recibí, cuando estaba por viajar para tacharla contigo, recibí un libro de un poeta joven, cordobés, creo que es el primer libro que publica, que se llama Gabriel Riobó. Y en uno de sus poemas, me gustó el libro, y en uno de sus poemas cuenta que estuvo charlando con un perro viejo que estaba dormido abajo de un puente en Córdoba, y que el perro viejo le dijo, el mundo es una pulga muy difícil de rascar. Y yo pensé, tiene toda la razón ese perro viejo. Se ve que es un perro viejo y sabido, porque el mundo es una pulga muy difícil de rascar. Y a veces muy difícil de soportar, también. Yo creo que... En fin, que el mundo vale la pena, pero... ¿Optimista, full time? No, claro que no. Y lo que tiene este escritor, que seguramente ustedes ya lo saben, pero es bueno reiterarlo, es que él tiene un modo de decir, o ganas de decir algo, y las dice, aunque no esté de moda, aunque no sea lo que se lleve entre los intelectuales, lo sigue diciendo lo que piensa. O sea, provoque lo que provoque, Galeano sigue diciendo lo que piensa. Y yo le quiero contar que tenemos, por ejemplo, algunos datos escalofriantes de esto, de que yo estoy tratando de encontrar esperanza. Creo que no soy la única, y que somos muchos. Pero la pobreza va a crecer este año en América Latina entre un 10 y un 15%. Esto es lo que dice la ONU, que está alertando hoy a los gobiernos. Se van a perder 4 millones de empleos, si no se responde en forma enérgica y contundente a la crisis económica. Esta es la realidad de Latinoamérica. Y del mundo, porque viste que esta crisis se está golpeando. Y del mundo, porque no hay a dónde irse. Ya no hay a dónde irse. Ni a la luna. Yo tengo una nieta que no tenía dos años todavía, ahora hace poquito lo cumplió, y estábamos ahí en la noche los dos, solitos, y ella con su bebo señaló el cielo y dijo ¡Mía la luna! Y en ese momento yo casi sentí la tentación de pedirle que me llevara. Porque hay momentos en los que uno siente que, bueno, que esta tierra ya no da más. Pero creo que sí que da. Y que... Y que el mundo no está condenado a vivir al revés. Fíjate lo que ha pasado con esta crisis. Es la confirmación de que el mundo está parado al revés. Con los pies arriba y la cabeza abajo. ¿Cómo puede ser? Se recompensa la especulación y se castiga el trabajo. ¿Cómo puede ser eso? Es un mundo al revés, recompensa al revés. Y hace frente al revés a las crisis que ese mismo mundo desencadena. Unos amigos míos españoles habían propuesto una campaña que no tuvo éxito. Adopte un banquerito. Porque viste que ahora está todo el mundo socorriendo a los pobres banqueritos. Que son los que han provocado esta catástrofe universal en gran medida. No solo ellos, pero en fin. O sea que es la continuación de la estructura anterior. Sí, claro. Esto no tiene... Por ahora no hay indicios de que vaya a cambiar. Aunque es una señal de alarma que en América Latina está sonando con fuerza suficiente como para que haya unos cuantos gobiernos que estén dando respuestas también diferentes. ¿Pero alguien nos mira? Que te miren o no te miren no importa mucho. Incluso te diría que... Que mejor no nos miren. Que lo mejor que te puede ocurrir es que no te miren. Eso te va a dar mucha más libertad de acción para poder existir por tu cuenta. Y para caminar el camino que elijas y no el que te dicten desde afuera. Como ha sido, como ha ocurrido hasta ahora. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta crisis, así que se ha desatado con tanta fuerza en el planeta entero, hay ciertas respuestas de sentido común que por ahí podríamos darlas desde estas tierras ignoradas, despreciadas. Yo creo que a los bancos hay que nacionalizarlos. Así de simple. Esta inmensa masa de dinero que les están regalando a los banqueros tendrían que servir para que los bancos pasen a ser de propiedad pública. Los que identifican la libertad del mercado con la libertad humana no son nada inocentes en la confusión. Entonces creo que hay que recuperar el sentido común. Si les están dando mucha más plata de la que los bancos valen, ¿por qué no aprovechan para nacionalizarlos? A Obama no le está yendo bien con estas medidas, ¿no? Que hace que los mercados se sigan cayendo. Él hace lo que puede. Yo no quisiera estar en su pellejo, te digo, también, porque le tocó realmente bailar con la mafia en el sentido literal, porque yo creo que nunca había habido una crisis del sistema tan honda, tan feroz como esta. Y bueno, él tampoco prometió grandes cambios desde su discurso. Me parece que la presencia de Obama es saludable desde el punto de vista de la lucha contra el racismo, en un país que tiene tradiciones racistas muy frescas, ¿no? Y eso es muy importante. Pero en lo otro no es un cambio así importante. El primer cambio fundamental es eso, la lucha contra el racismo, que en los Estados Unidos esto es toda una señal, pero también es una señal para el mundo, ¿no? Para el mundo, pero además para ellos, porque fíjate que ellos tienen... ¿Hace 15 minutos el Pentágono prohibió las transfusiones de sangre negra? Cuando la Segunda Guerra Mundial... Es una locura total, la sangre negra no existe, la sangre es roja. Y cuando... Ahí es interesante esa historia. El presidente de la Cruz Roja, el director de la Cruz Roja, era un científico muy importante, que había hecho posible la aplicación masiva del plasma, o sea, las transfusiones de sangre que salvaron millones de vidas. Y entonces él dijo que era un disparate esa orden militar de prohibir las transfusiones de sangre negra, con la intención de evitar que se diera por inyección la mezcla prohibida en la cama, ¿no? Que de eso se trataba. Y este Drugo, además de ser un gran científico que sabía que la sangre negra no existía, y que toda sangre es roja, además de eso él era negro. Él era negro. Y entonces renunció, fue renunciado. Y esto ocurrió en el año 43, o sea, hace 10 minutos. Históricamente no es nada. Por eso es que yo creo que lo de Obama es importante. Acá hay algo de espejos para compartir. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar ahí otra vez y bienvenidos a Argentina para armar. Hoy tenemos el honor, el placer, el orgullo de recibir a un invitado delicioso, pero básicamente a un intelectual brillante que vale la pena escuchar atentamente siempre. Vamos a compartir hoy una charla con Eduardo Galeano. Una mirada lúcida y singular sobre estos tiempos de tormenta que nos toca atravesar a todos. Gracias. Gracias.